Música Juliatán, Sinaloa, acompañados de cada uno de sus seres queridos fue como Eduardo Olivares León, Ernesto García Quintero y Manuel Pérez Cázares celebraron el bonito día del padre. Eduardo fue acompañado de su esposa, Dalia García, y de sus hijas, Abril y Aitana Olivares García. Ernesto disfrutó igualmente de la compañía de su amada esposa, Luz Morán, y de sus hijas, Gema, Dalia y Ana María García Morán. También Manuel contó este día con la linda compañía de su esposa, Ana María García Morán, de sus hijos, Manuel, Jani y Cailina Pérez García, y de su mamá, María Cázares. Música ¿Qué mejor manera de celebrarles que acudiendo a degustar de unos deliciosos antojitos mexicanos en un restaurante de la ciudad de Culiacán? Música Los festejados se dejaron ver siempre alegres, muchas felicidades, Eduardo Olivares León, Ernesto García Quintero y Manuel Pérez Cázares. Familia Olivares García, Familia García Morán, Familia Pérez García, en esta nota. Música